¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Artefusión, un martes más, un martes menos, como dice José Loarrayo, pero no importa, aquí estamos, como todos los martes, ¿verdad? A las seis de la tarde. Martes dieciséis de marzo. ¡Oh, oh! Pasó el año. Ayer fue el año. ¡Ay, el año! ¡Qué año! ¡Qué año! Adriana Pantoja todavía está aquí después del año. Y figura, ¿y quién me acompaña? Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a toda nuestra gente. Y también nos acompaña un caballero espectacular, gran dramaturgo puertorriqueño y, bueno, un amigo entrañable. Y ahora los colores de mi tierra empiezan a subir a mis otros. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¿Quién es? José Loarrayo, que le saluda a todas nuestras amistades que se conectan todas las semanas en Artefusión. Y les recuerdo que siempre pueden accesarnos a través de todas nuestras plataformas, nuestro portal principal Artefusión.org. Aquí es importante porque siempre tenemos una pestañita nueva que hemos añadido para que usted tenga acceso a todas nuestras encuestas que semana tras semana vamos haciendo aquí en el programa. Y también puede accesar a los programas pasados de Artefusión para que, mira, se ponga al día con toda nuestra videoteca. ¿Se podría decir, Adriana? Sí, claro que sí. También le recordamos que en Facebook nos pueden conseguir como Artefusión. Nos dan like. También estamos en Twitter como Artefusión Radio. Ahí nos dan follow y también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Artefusión. Ahí, mira, nos dan like y también le dan a la campanita para que se puedan suscribir al canal y le lleguen así todas las notificaciones de todas las cosas nuevas que estamos trabajando semana tras semana para todos ustedes en Artefusión. Aquí es que, y aprovechando, antes de pasar a las encuestas, vamos a saludar a José Lodobleú, que hoy sí que se ve clarito, mira, está más clarito, está más clarito que nunca. Y en algún lugar, no sé, pero por ahí está, Chenan Martínez, detrás del bastidor de Artefusión, ahí detrás está Chenan, como todos los martes también. Las encuestas, rápidamente, la encuesta pasada, la de la semana pasada, vamos a decirla, se van a sorprender. ¿Te sientes cómodo y seguro asistiendo a actividades recreativas, artísticas y culturales al aire libre? ¿Sí? ¿No? Como un 40% que no, y 60% que sí. ¿Y qué tú crees, José Lodobleú? Yo pienso que la mayoría no se siente cómoda saliendo a actividades al aire libre. Ok, pues se van a sorprender, porque el 75% dijo que sí. ¡Uhú! Pero eso son buenas noticias. Son maravillosas noticias, es que nuestro público siempre es el mejor, yo siempre lo digo. Hay que hacer teatro al aire libre. Pero entonces ahora tenemos una situación, porque en esta nueva orden ejecutiva, ¿verdad? Los que hacemos teatro y hacemos actividades artísticas, pues tenemos una nueva apertura, pero nos... Vamos a preguntarle a la gente, ¿verdad? ¿Qué crees? Porque 30%, bueno. ¿Encuentras justo que se haya abierto solo el 30% para actividades en teatros y lugares afines? ¿Sí? ¿No? No, vaya a votar, vaya a artefusión.org o vaya a Facebook, en todos lados usted le da y cae. Y hoy usted ve la carita alegre o la carita triste. Y estemos conscientes de que los cines, que es un sitio donde se sienta la gente también, puede haber 50%. Exacto. Y ahí se come. Ahí se come el porcón y se come la cosa. Pero... En teatro no. En teatro no. O sea que es... Nada, no vamos a entrar en ese detalle de lo que se dijo además en la orden ejecutiva, pero... Al referente a las mascarillas, pero pues nada. Ay, hablando de mascarilla. Mira Hilda, mira lo que tengo. Mira qué bonita esa mascarilla que parece así como... Y Karen, y Karen que está, y Karen. Y mira Karen, mira, mira. Es que de momento la tapé con la misma mascarilla. Mira, mira, mira qué bonita. Es bella. Tengo otra, mira qué linda esta. Mira. Ah, mira, qué linda, qué linda. A los animalitos, a él le gustan los animalitos, a él le gusta la música también. Aquí tenemos de todo un poquito. Edgardo Cortés Fashion and Costume Designer. Esto es un diseñador, ¿verdad? De teatro y de cine. No está podiendo hacer nada hace un año, básicamente. Así que, pues, está con nosotros ahí diciendo, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Edgardo Cortés Fashion and Costume Designer. 3, 10, 8, 5, 6, 8. Lo consiguen en Facebook. Pero mira, tú sabes qué. Yo estoy tan feliz. Yo estoy tan feliz. Yo siempre he estado feliz cada vez que me hablan de animalitos. Pero cuando me hablan de tortugas, yo me pongo más feliz todavía. No sé por qué. De qué sé yo. Y como las hemos tenido acá, en programas anteriores, desde que estábamos en vivo, porque esto es algo que, aunque las tortugas lleguen a Puerto Rico todos los años, yo entiendo que todos los años le tenemos que estar recordando a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Para qué? Tú sabes. Las tortugas lleguen de lo más felices y contentas. Tenemos muchas cositas que hablar, pero vamos a presentar a nuestras, nuestras, porque son dos, invitadas. Primero aquí, tengo aquí, por ahí abajo está, Karen Schneck Malavet. Hola. Bienvenida a esta fusión. Hola. Muchas gracias. Aquí encantada. Y aquí, igual nosotros, y de la casa, ¿eh, vena? El de Ita Benítez. ¡Veje! Mira, tú me estabas diciendo que esto es, esta posición es qué, Hilda. Esto es, un saludo, es hawaiano, para Everything's Cool, todo está bien, soy amante, pues, de la sola, el este mar, conservacionismo, chilling, everything is okay. O sea, todo está bien. Y fíjate, yo pensaba que era, ¿te llamas luego? Bueno, también, así te llamo luego. Bueno, lo que pasa es que te llamo luego, te llamo luego y estaremos chilling. Mira. Exacto, de la playa, estoy en la playa, te llamo luego. Pero mira, las presentamos a ellas, pero les vamos a hablar de por qué ellas están aquí. Siete Quillas. Grupo Tortuguero de San Juan, Siete Quillas. Porque eso tiene el nombre completo. Mira ahí la camisa que nos estamos dejando, nuestra modelo oficial del día de hoy. Mira, Karen. Ay, esa me gusta, qué bonita. Qué linda. Me encanta, me encanta el logo. Estamos en marzo. Estamos en marzo. En las siete. Y ya llegaron. Ya están llegando. Empezaron a llegar como empezó, que de hecho, si recuerdas, Hilda, tú habías estado en un programa anterior, después de María, y habíamos hablado justamente de eso, que el primer lugar donde habían llegado Tinglares, ese en 2018, ¿verdad? Había sido justo por donde María había dejado su rastro, el área del sureste. Pero parece que como que consistentemente se han quedado llegando todos los años de allá para acá, por el sureste. O sea, sería Guayama, Humacá. Guau, 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 yabucoa. Pero ya están llegando acá a San Juan. Cuéntenme, cuéntenme. Yo estoy feliz. Estoy bien contenta. Cuéntenme. Mira, Puerto Rico tiene 1225 playas. Impresionante, ¿verdad? y de los 78 municipios tiene 44 municipios costeros y de esos en 30 de ellos han ido en tortugas marinas el carey y la tortuga verde los 12 meses al año tamaño de 3 pies, 4 pies ¿qué pasa? que entre los meses de marzo hasta julio esta tortuga marina que es la más grande de este planeta cuyo caparazón mide aproximadamente 7 pies más una cabeza preciosa como un dinosaurio anida en las costas de varios de esos pueblos costeros ¿ok? y uno de ellos es en la ciudad capital en la urbe en pleno San Juan, en Ocean Park en condado, en la concha en el estremario entonces estamos este bregando con una especie que está este protegida es bien importante porque su dieta principal son aguas vivas medusas ¿y qué pasa? si este tinglar ya no existe más ¿podríamos nosotros entrar al agua? porque la gente dice salvar tortugas marinas ¿pero por qué? todo está interconectado ¿ves? entonces hay un grupo tortuguero en San Juan y se llama Siete Quillas por las siete líneas longitudinales en su caparazón que la distingue desde otras especies marinas como carey tortuga verde y ellas cruzan el Atlántico Norte cuatro meses nadando cuatro meses nadando hasta ella llegar a la misma playa donde ella nació para ella desovar entra a la playa deja este nido como de tres pies estilo pera deja hasta cien huevitos abajo esperamos cincuenta y cinco sesenta días eclosionan rompen el huevo y siempre para este todo siempre hay uno ¿verdad? que es el más rápido el más fuerte el primero el que dice wow ya yo rompí el huevo estás tres pies bajo tierra arena este hay oscuridad hay este mucho frío pero ese uno tiene que esperar pacientemente a que el resto del huevo dos y el huevo tres y el huevo cuarenta y se sigue esperando y el huevo cincuenta y el huevo sesenta y hasta veces hasta noventa huevos eclosionen para en equipo y por esta vibración ascender un poco y descansan y suben un poquito de nuevo y descansan y eso le toma hasta tres días y sale una primero siempre y esa una está buscando ¿qué? la espuma blanca en la orilla del mar claro y el sonido de las olas del mar y se arrastra mientras se va arrastrando de este tamañito ella va grabando latitud longitud temperatura coordenada magnetismo entra al mar y se convierte en lo que va a ser una tortuga marina pero la más grande de este planeta y ella va hasta el arrecife y ahí se queda y de ahí en las corrientes marinas estilo este película Nemo hasta el Atlántico Norte y pasa ahí como unos nueve diez añitos hasta que se pone grande gorda fuerte de siete pies de seis pies y medio y se le activa y dice tengo que regresar a la playa donde yo nací y cruza entonces están llegando ya a la isla las que nacieron hace diez años veinte años treinta años y lo que este grupo quiere hacer es que todo el mundo sepa que es perfectamente normal que esta majestuosa tortuga entre a las costas que hacer que no hacer como ayudar y de eso se trata siete quillas Karen que más de siete quillas de hecho Karen o sea ella está hablando por ejemplo y él está hablando de que las tortugas pues lo que comen son las alguitas y se comen las medusas no sé qué pero imagínate las aguas vivas las aguas vivas exacto las medusas cada tipo de tortuga tiene como que su profesión las singlares se dedican a las medusas hay otra que están veinticuas todo el año en los arecifes alrededor de Puerto Rico y hay una que se come la hierba marina hay otra que se pasa limpiando el coral o sea que la tortuga por más que uno diga bueno y por qué la tortuga como dicen las melusas pues no pues las melusas no se acercan a la orilla pero es que todo está conectado todo y por eso es que decimos que esta es una temporada límica porque al principio pues nos dedicábamos a las tortugas pero entonces las tortugas necesitan unos áreas saludables necesitan unas aguas limpias necesitan unas playas limpias y como todos debemos saber el mar empieza en la montaña porque toda el agua que baja de la montaña termina en el mar y todo el agua esa pasa por todas cosas limpias sucias desechos basura no nos damos cuenta los mismos desechos de los animales dicen ah no pero es que el mar está lejos no pues la alcantarilla baja y donde llega esa alcantarilla al mar así que todo está conectado y si el mar está saludable y el arecife está saludable las tortugas saludables el ser humano va a estar saludable también exacto precisamente eso es lo que quería comentarte de momento cuando cuando ahorita mencionó eso de lo que comen lo que me vino rápido a la mente fue las bolsas plásticas exacto por eso mismo es que una bolsa plástica parece una medita parece un agua viva y entonces las pobrecitas tratando de alimentarse y de cuidar el mar terminan ahogándose literalmente porque ellas respiran son respiles verdad oye y ahora las mascarillas que tienen estas gomitas que la gente está tirando y tirando y tirando y una de las cosas que primero nos dimos cuenta cuando nos permitieron bajo recursos naturales hacer un tipo de patrullaje bien específico porque nosotros nos dejamos llevar por el permiso que nos da recursos naturales las playas que habían estado sanitarias por no sé cuántas semanas de pronto vamos a la playa y nos encontramos en contacto a estas mascarillas tiradas así por la arena la mascarilla de alguna manera tiene algo de plástico no nos damos cuenta decimos ah la playa está limpia y los microplásticos están en todos y que se encuentran en la profundidad que están hacia la moda se encuentran arriba en Mount Everest nosotros nosotros tenemos microplásticos por dentro porque todos los documentos están en el mundo estamos perdiendo estamos perdiendo tu audio Karen mira a ver si puedes no me he movido exacto sí pero quizás mira a ver ajá ahora estás mejor ahora me voy a estamos hablando de microplástico es que se perdió eso el pobre W1 pudo coger esa información pues nada el microplástico está en todos lados como dije está en el fondo del canal de la Mona que es de los sitios más profundos del mundo ahí hay microplásticos en el tope de Mount Everest también hay microplásticos en nuestro cuerpo en el agua aunque uno piense que no están los microplásticos igual que los cigarrillos que la gente apaga en la playa que dice ah no no eso se deshace una colilla una colilla le hace daño a no sé cuántos galones ahora mismo de agua una o sea no es un cenizaje cero la playa si usted pues quiere fumar asegúrese de que esa colilla va donde tiene que ir y no es la arena de la playa y no es en la calle porque en la calle va a bajar por la alcantarilla y va a llegar al mar exacto y todo 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 llega al mar y sin un mar saludable no tenemos una tierra saludable y nosotros no somos saludables oye y hay que hay que recordar las tinglares es todo hay que recordar hay que recordar que los tinglares han sobrevivido miles desde los dinosaurios bueno entonces algo saben algo saben de cómo vivir en esta tierra hasta que llegamos nosotros hasta que llegamos nosotros y una cosa interesante una cosa bien interesante es que cuando la tinglara anida pone los huevos lo pone verdad en distintas capas y donde está más fresco el nido ahí salen machos los tinglares donde está más frío salen no perdón si donde está más frío son los machos donde está más caliente son las hembras así que con el cambio climático una de las consecuencias es que van a haber más hembras que machos de tinglares por eso es tan importante que todos estemos conscientes y protejamos estas especies no definitivo y entonces o sea ahora han habido muchas cosas obviamente ya cuando cuando Sietequillas nos visitó en Artefusión en 2018 pues hablamos de de lo que pasó en María pero me gustaría repasar un poquito porque para que la gente también refresque la memoria o sea porque María era algo pues que no podíamos hacer nada vino y pues aquí estamos ¿verdad? pero ¿qué ocurrió rápidamente? ¿qué ocurrió con los nidos? porque había varios nidos María llegó en septiembre y aunque ya la temporada se estaba acabando de ese año todavía no se acababa hasta octubre porque ese era el tiempo que venían de marzo a octubre después hicieron y se cambiaron se perdieron muchos nidos desafortunadamente el oleaje se llevó en muchos de los nidos nosotros de hecho teníamos uno que estaba a punto de eclosionar logramos salvarlo eclosionaron las tortuguitas y se pudieron liberar después de María pero pues nada desafortunadamente se perdieron muchos nidos ahora la naturaleza siempre ha estado ahí las tortugas han estado batallando con huracanes y tormentas y todo y han sobrevivido pero vamos a ver si nos sobreviven a nosotros espero que sí porque si no nosotros no sobrevivimos es así pero hablaste ahorita de lo que ocurrió en la pandemia o sea justo la pandemia llega en marzo del año pasado en esta misma fecha y ya había empezado la temporada porque pues como ellas se mudaron de marzo a febrero pues ya había empezado ¿qué ocurrió? o sea ¿cuál fue la reacción de ustedes cuando de momento mira estamos cerrados ajá ¿y qué hacemos con las tortugas? bueno fíjate ahí es donde es bueno tener alianzas y aliados porque obviamente este tipo de cosas hay que consultarlo con recursos naturales porque ellos son los que nos dicen cómo nosotros podemos proceder logramos tener unos permisos muy específicos un horario muy específico para hacer un patrullaje aunque al principio pues todos los patrullajes ¿verdad? se separaron los policías los guardias de los distintos condominios ya nos conocen así que nos llamaban y entonces pues uno llama y pide permiso y nos permiten ir a trabajar con la tortuga con mascarilla y todo y distanciamiento social una cosa que es interesante es que por más que uno diga que la gente no vaya a la playa pues siempre va a haber gente en la playa ¿verdad? eso es casi inevitable como Oscar y ver exacto bueno y aparentemente todo el mundo pero pero la cosa es que lo interesante ha sido que como que todos nos hemos tenido que reinventar ¿verdad? los mismos de teatro de música y nos ha permitido también ampliar nuestra voz a través de las redes se están haciendo muchos webinars los muchachos que antes hacían sus horas comunitarias y horas verdes con nosotros en la playa pues ahora lo están haciendo a través de los webinars hoy tuvimos uno porque hoy oficialmente recibimos a los voluntarios a la primera el primer grupo de voluntarios esta mañana así que pues mira uno tiene que seguir porque porque como dicen para atrás ni para coger impulso hay que seguir uno no se puede dar por vencido entendemos que pues por nosotros hemos tenido que proteger a estas especies que son tan importantes exacto ya no se pueden poner una mascarillita exacto exacto ellas todavía van a venir por ahí lo que sí es que una cosa que a mí me ha siempre encantado de ser tequila es que es un grupo comunitario es un grupo de vecinos que se encuentran en la playa para hacer algo muy especial tremendo equipo es una comunidad y uno dice es que la gente aquí tira basura mira muchas veces por ignorancia a veces nos ven sentados en la playa vienen y hablan con nosotros y le explicamos terminan dándonos las gracias y diciendo cómo podemos ayudar exacto eso es eso no falla desde que yo empecé a trabajar con el grupo a mí siempre me ha encantado eso porque después que uno les explica no es cuestión de regañar mira vos daste la basura no es decirle mira tú sabes que el cigarrillo es dañino por esto y esto y esto y después que uno explica quieren saber cómo pueden ayudar así que es educación entonces la verdad es que sí antes que no sea nos vaya a decir lo que va a decir este ¿cuánto tiempo tiene Sia de Quillas? ¿cuántos años? nosotros comenzamos en el 2012 tres personas como como este vecinos en el 2015 fue que se este formó el este grupo Tortuguero Siete Quillas y en el 2019 como este organización sin fines este de lucro con exención este federal con la 501 C3 y la local también porque nosotros este sobrevivimos como este todos con donaciones sí porque somos voluntarios o sea que y somos de todo tipo de voluntarios desde niños pequeños adultos mayores estudiantes profesores médicos de todo el que vende el helado en la playa nos ayuda todo el mundo se une como una comunidad y en comunidad trabajamos así que han sido muchos años chéveres José quería comentar evidentemente la colaboración es esencial para para que la operación tenga éxito pero les pregunto si a lo largo de los años en que ustedes han estado como voluntarios ayudando a nuestros amiguitos verdad del agua si ustedes sienten que la comunidad o sea que el pueblo está entendiendo la importancia y si ustedes ven un cambio no que sea que ya hayamos llegado a la meta pero si si nos vamos acercando en términos de la conciencia del pueblo que tan pronto dicen no porque porque yo he ido a la playa en Ocean Park precisamente o había ido previamente y y se se cercan los los nidos y mi experiencia es que la gente respeta esto incluso la gente que no lo sé no no que aquí hay un nido de tinglares y va entonces este movimiento se está dando o sea hay luz hay esperanza en la conciencia de que está recobrando la gente con el tema Mildita ¿tú quieres decir hablar de lo de la contaminación lumínica y eso? es importante decirlo mira este absolutamente sí cuando yo comencé esto fue en el 2012 y hago esta historia bien este rapidita porque yo desconocía nacida y este criada en Ocean Park estudié en Santa Teresita desde kinder hasta cuarto año caminé esa playa desde que tenía tres años con las abuelas mías me voy para los Estados Unidos y pasado mis 50 años regreso y de un balcón desde mi casa entonces para allá para el 2012 veo a estos cuatro muchachos estudiantes poniendo cuatro estacas y una malla anaranjada y por curiosidad bajé a ver que ellos estaban haciendo y le pregunto hola muchachos yo soy vecina ¿qué están haciendo? me contestaron con una oración como de 10 palabras 8 yo no entendí tinglar especie en peligro de extinción anidiamiento temporada emerger eclosión y yo dije wow esto está pasando en el patio de mi casa y yo desconozco llamo a mi familia a mis amigos mira ustedes sabían que esto está pasando aquí en Ocean todo el mundo me dijo yo no sabía no claro que no excepto una tía mía que tiene 95 años que yo le dije mira ahora yo estoy cuidando tinglares y ella me dijo ay nena que rico tan rico que son esos huevos tráeme y yo dije titi yo no te puedo traer huevos porque ahora yo salvo los huevos y ella es la fan número uno ok en ese este momento igual que Karen dijo lo otro pues que yo este pregunté como yo puedo ayudar y el chico me dijo vente como en 55 60 días y así yo hice pues yo me asomaba y cuando los vi como como a los 60 días bajé de nuevo y empecé a que escuchar sobre esta especie maravillosa y también es sobre pues la importancia de una playa extensa de unas olas maravillosas que las empujen estuve en este contacto con el silencio de la noche para identificar la espuma del mar el sonido de las olas entonces entras como a otro nivel una frecuencia este diferente y de ahí nace siete quillas de qué están haciendo y de cómo puedo ayudar cuando yo me entero ahí también lo que era contaminación lumínica José está bien yo giro así la cabeza y miro para mi casa y quién ustedes creen que era la que más estaba generando contaminación lumínica de mi calle esta que está aquí y si uno puede modificar cambiar aprender porque lo hice yo entonces este esto es este orgánico porque la gente va pregunta entiende y este colabora nosotros pues cuando cuando este comenzamos esto pensábamos que éramos nosotros los que estábamos salvando tortugas marinas después de siete años aprendimos que son ellas las que nos han salvado a nosotros porque nos ha sensibilizado y este y este concienciado de que estamos interconectados y ya lo vemos ahora mismo hay un solo planeta un solo océano una sola una sola esta tierra y sabemos un solo cielo y un solo aire y lo estamos viendo ahora con lo de el COVID 19 y si no hacemos el esfuerzo individual ok para este generar un poquito menos pues de este basura mantener nuestras playas limpias nuestros cuerpos de agua limpios porque toda toda esa basura llega al mar al estuario que es donde el agua dulce se une con el agua salada y eso es un área extraordinaria para los ecosistemas marinos pero esa misma agua llega a donde a la recife exacto y si los corales mueren que es la primera línea de defensa contra marea ciclónica Puerto Rico tiene 799 millas de costa ok es extraordinario porque eso es como nuestro morro alrededor y si eso muere la marejada gente y las comunidades que les pasa exacto pues se inundan erosión este costera no hay este playa para nosotros como tal y las tortugas y una pregunta vamos a aplicar bien bien y para que la gente esté clara que es lo que pasa con la contaminación lumínica con respecto no tan solo a las tinglares que vienen a desovar sino realmente las chiquitas las que se tienen que igual con la contaminación lumínica la cuestión de no usar la luz blanca directa la cuestión del sonido o sea que es lo que ocurre vamos a explicarlo aquí nosotros hablamos esto la vez pasada ¿se acuerdan? es importante repetirlo repetirlo como si fuese un mantra para que la gente se lo grabe que no son manías esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un pobre tinglar acabado de nacer lo que pasa es que el martes pasado tuvimos aquí a un escritor y él hizo un cuento sobre una tinglar y entonces nosotros aprovechamos y yo dije pues mira que ya las tenemos aquí para el próximo programa ok explíqueme cómo es la situación para estas vesteces y pepesazas que están saliendo por ahí para allá en la noche puede haber una luna nueva estar oscuro muchas nubes estar esté lloviendo tú estar en una playa y casi no ver a esa persona que está al lado tuyo pero si miras a la orilla siempre vas a ver la espuma blanca de la orilla del mar lo único blanco que debe haber de noche en la playa es la espuma blanca en la orilla del mar qué pasa si hay focos blancos en las casas en los hoteles en las calles en las alcantarillas hacia dos ellas te nancen ellas emergen ¿verdad? una sale y qué es lo que ella está buscando la espuma blanca en la orilla del mar y el sonido de las olas si hay esta contaminación acústica o si hay muchos focos blancos ellas van a dirigirse hacia el que refleje más claro hacia las calles avenidas alcantarillas casas hoteles matorrales y de mil una sola se salva ay Dios me estrujaste el corazón pero fíjate la contaminación lumínica yo entiendo que va más allá porque además de las tortugas cuántas especies cuántos animalitos no viven en la playa están los cangrejos están los cobitos están los pájaros están los lagartijos están las iguanas están los insectos no tienen ciclo nocturno porque le estamos quitando ese ciclo entonces ¿qué pasa? bueno pues van a poder sobrevivir van a tener que irse a otro lado se confunden si a mí me ponen una luz 24 horas al día yo no sé lo que yo haría porque tienes el ciclo del día pero entonces de noche te prenden todos esos focos y el planeta tiene contaminación lumínica en general y la y es y esa estoy pensando en lo urbano de condado de esa área de Sean Park etcétera y la gente dice si no hay luz hay criminalidad porque vienen y me asaltan ¿cómo debe ser? porque pienso yo que debe haber algún tipo de manera de armonizar de cómo convivir y cómo sobrevivir ¿verdad? porque una de las cosas que estamos haciendo dime dime Karen porque es que me impresionó me impresionó antes de que de que abunde me impresionó la cantidad de playa que perdió Rincón yo iba de niño a Rincón y la cantidad de metros de metros de playa que yo vi cuando era niño ya no lo hay entonces estoy impresionante pero es que en San Juan también y en Condado también o sea eso no ha pasado son dos temas exacto sí sí pues nosotros y aquí una de las preguntas fue que que si hemos visto un cambio pues existen leyes en contra de la contaminación lumínica las leyes están ahí en papel pero como sabemos no sé dónde se siguen lo que se está haciendo y lo que hemos logrado hacer en muchos sitios poco a poco hablando y educando es que cambien las luces y los focos esos blancos a luces ámbar o rojo porque esas luces rojas o ámbar en el cerebro de los animales no afecta tanto y pueden entonces nosotros podemos verdad ver algo no necesitamos esa luz tan fuerte todo el tiempo y así no le hacemos daño y si uno ahora mismo va a Ocean Park se va a dar cuenta que muchas de las casas y los condominios y eso han ido cambiando los focos a focos ámbar y rojo y alrededor de la isla poco a poco están haciéndolo los cambios así no se logran de un día para otro es difícil pero nosotros tenemos un junior team un grupo de jóvenes maravillosos fundado por Matthew Sims un estudiante que vive en el condado que han logrado que muchos de los condominios cambien sus luces ellos se reúnen con la junta de directores del condominio se reúnen con los presidentes con todo el mundo les explican y en muchos sitios están cambiando así que de hecho eso es importante también lo que acabas de traer del junior team es importante el junior team quiero llegar a los voluntarios porque bueno yo fui el voluntario de una viña por la cuestión de la transportación pero esa experiencia de ver esas niñitas salir del nido para mí fue que yo donde quiera que vea a Hilda le voy a dar un beso porque esa experiencia para mí fue transformadora y de hecho para mí y para la otra persona que yo fui obviamente en estos momentos es más difícil ¿verdad? por la cuestión del COVID pero explícame un poco cómo funciona este sistema de voluntarios que siempre ha funcionado todos los años pero ahora hay unas situaciones diferentes ¿verdad? ¿qué requiere que ustedes piden? ¿cómo es la cosa? cuéntame bueno esta mañana tuvimos un webinar que Hilda ya lo sabe todo de memoria se lo puede decir rapidito que no sé cuántos fueron eran se habían apuntado 200 personas ¿no Hilda? y a Ryan si correcto Karen desde marzo 21 nosotros comenzamos nuestros patrullajes el este diurno entre las 5 y 30 de la mañana y las 7 y media de la mañana para que las huellas no se borren con los este vehículos tanto de limpieza pues de este sargazo como los de este limpieza como los que recogen enzafacones es una huella inmensa que lo que parece es como la de un fortrán que entra y sale del mar gigantesca huella para que tengan una idea el este tamaño de de un este tinglar es como un este Volkswagen ¿ok? de esa extensión gigantesca ¿y qué pasa? cuando ella se arrastra mueve arena y deja esa marca y esa huella es de 5 pies o de 5 pies y medio o sea estamos hablando de algo gigantesco hay que proteger esa huella porque si se borra no sabemos dónde está ese nido y se pierde cada nido cuenta cada huevo cuenta y el otro este patrullaje es entre las 9 de la noche y las 11 de la noche ¿ok? para identificar amenazas es contaminación lumínica fogata huecos gigantesco y este avistamiento porque hemos estado haciendo patrullaje hemos visto grupos de 200 personas con unas fogatas inmensas y a 25 pies nos ha entrado una tinglar para ser este voluntario hay un este registro con unos requisitos somos bien estrictos porque estos está este registro pues por leyes federales y estatales ¿ok? quería también mencionarles sobre lo de contaminación lumínica que el siete quillas este junior team con el national wildlife este refugee hay un este proyecto donde en el área de este ocean park este y de condado cualquier persona con una casa o con un patio o con este balcón que este sienta que está generando este contaminación lumínica nosotros vamos llenan un este documento y le damos luces ámbar para que las este cambien porque queremos que en la costa este de San Juan y en las demás ¿verdad? de los treinta este municipio todo lo que se vea de noche sea ámbar o este rojo y las luces se ven hermosas son más románticas son más románticas que las blancas el ámbar es bueno para el teatro el ámbar siempre es bueno a ver no es lindo mira y dónde es que podemos estás mencionando estos requisitos y esta forma dónde es que la conseguimos explícame bien a dónde va la persona exacto a facebook a dónde a dónde nos dirigen a este facebook a la página de siete quillas grupo tortuguero de San Juan ok ok puerto rico tiene actualmente vieques y este culebra nueve grupos tortugueros ok pero en San Juan es siete quillas y así mismo pegaditos siete quillas exactamente el grupo tortuguero de San Juan ahí ahí está W cuando me preguntaste lo de las quillas que nos matamos y yo ay Dios mío yo sabía yo sabía mira ahí la tienes la definición sorry no te la di correcta mira entonces estamos hablando de que esta temporada verdad más o menos empezó ahora en febrero en todo puerto rico estoy uniendo todo puerto rico ya en San Juan empezó ahora en marzo y se va a extender hasta septiembre octubre o es un poquito antes más o menos son los más o menos ellas ellas entran entre marzo hasta julio el pico siendo abril mayo ok pero las que aniden ahora marzo tú de ahí cuentas 60 días marzo abril abril mayo ok o sea que en este mayo hay neonatos saliendo y este mamás entrando y se cruzan en el mar es algo extraordinario porque hay un este contacto con algo algo superior a uno algo con una sabiduría impresionante cuando tú ves y este la ves a ella tan majestuosa salir y le miras esos ojos bien son este oscuros oscuros negros por dentro y lo que tú puedes ver son pintitas como como si fuera estrellitas de oro y de pronto cuando tú te fijas bien estás este viendo como un universo ahí adentro y te sobrecoge algo tan y tan grande que tu vida cambia porque sabes que algo mayor a uno en perfecto orden está ahí y eres parte de eso y eso es algo extraordinario o sea uno se cree que uno está salvando tortugas no y lo repito las tortugas te están salvando a ti te están conectando con el espíritu ese con el ser superior con lo que te hace ser mejor y esa esa línea que tú acabas de decir José Arroyo estuvo como que con el taquito aquí y yo también vi a Javier así como que porque es verdad bueno y que y que hay algo no sé de aquí va a salir alguna historia porque hay hay dos escritores y otro titanero entonces de momento a mí me me están saltando emociones sensaciones mensajes yo como educador verdad también uno tiene que ser responsable y creo que la nueva generación está muy ávida de proteger el ambiente cuando conocen toda esta información se dan cuenta de lo importante que ellos son para el ambiente para poder llevar la humanidad a que haya más verdad que las próximas generaciones tengan un lugar donde vivir la próxima y de las tortugas también y la cosa es que estamos como empezamos diciendo todos conectados el cambio climático es muy real y ya está encima de nosotros ya ya se está viendo algunos dicen que estamos tarde yo siempre tengo la esperanza de que mira si todo el mundo hace y todo el mundo pone su granito de arena pero es importante trabajar en equipo y una de las cosas tan lindas de ese tequilla que a mí me encanta es el equipo que tenemos se trata hay mucho respeto para lo que cada persona trae al grupo lo que cada persona conoce y así es como hay que hacerlo yo digo que sin alianza no hay sin comunidad no hay sin vecinos no hay así que la verdad es que ahí en esa playa como dijo una de nuestras compañeras los vecinos llegaron se unieron con el propósito de salvar las tortugas y poco a poco hemos expandido sabiendo que para salvar las tortugas tenemos que salvar las playas los aresifes el agua la vegetación la montaña nosotros los otros animales que son tan importantes en la playa en el ecosistema todos tenemos que trabajar juntos en equipo y con mucho respeto y nos reímos un montón también lo pasan bien y entonces vamos a repetir que cuando usted vaya a facebook o a buscar grupo tortuguero de san juan siete quillas o siete quillas yo creo que pones siete quillas y te apareces rapidito y ahí vas a buscar toda la información no solamente dice bueno no no quiero hacer voluntario ahora está bien pero entonces ahí buscas información te orientas de hecho hay un detalle importante yo sé que las cosas han cambiado por la cuestión de la pandemia en este año pero si de repente y eso es bien importante yo sabes que Hilda yo siempre lo digo lo machaco si alguien está en la playa y ve llegar una tinglar o si alguien está en la playa y de repente ve este hueco que se forma o empiezan a salir las tortuguitas de momento tú sabes que ellas a veces son así como medio aprontaditas y de momento deciden salir cuando quieren pero o sea qué se supone que hagan rapidito en el área de San Juan inmediatamente llamar a siete quillas ok el número telefónico está en la página de este facebook 24 7 porque entre marzo a septiembre estamos 24 7 ok porque hay este varamiento también eh eh y no este alumbrarlas para nada porque si te topas con una que está saliendo del mar manténla a esta distancia hasta 20 pies en la parte posterior nunca te le pares al frente porque para ella nosotros somos qué depredadores ok oh eso es importante ok y si se asusta y y ella este gira ella se regresa al mar y no anida intenta quizás al otro día y si no aborta los huevos ah después que ella cruza el atlántico cuatro meses sin parar nadando para llegar a la playa donde ella nació bien interesante este dato que ella este tiene verdad como una carterita por dentro y ahí tiene esperma de hasta dicen los este científico hasta tres años atrás ok y ella llega produce los este huevo y saca de esa este cartelita ajá y ella este fertiliza ponte 100 huevos ella sale y ella deja un nido y lo tapa y se regresa al mar pero ella aprovecha el viaje claro cuatro meses entonces ella se queda por al frente por el arrecife ok haciendo más este huevito fertilizando más de su carterita mágica como digo yo y sale de nuevo y este nos deja otro nido porque sabemos eso porque el 99 puntos de las este tinglares estamos ahí nosotros porque la gente nos llama medimos el largo la esquilla el ancho y le colocamos unas este pantallas con una numeración en las aletas traseras con un número ok ok y ya sabemos que como a las 8 este 9 días si entra una tinglar estamos ahí ya este podemos decir es la segunda vez de la tinglar ejemplo huequito que en el 2015 ella nos dejó 10 nidos de los 27 nidos 10 eran de huequito ella aprovechó el viaje le dijo no no espérate un momento aquí este es mi momento aquí es que voy yo soy productiva voy para adelante exactamente en el 2000 este 17 vimos una tinglar del 2015 y ahora en el 2020 llegaron dos del 2017 y las amenazas que ellas tienen que este pasar porque porque nosotros somos los este depredadores y hay grandes barcos pesqueros con muchas redes y muchas redes ellos agarran peces pero que tortugas también ellas son que reptiles ellas necesitan subir respirar aire para ellas bajar bajo condiciones este normales y y sin estrés pues los científicos dicen que que ella puede estar hasta cuatro horas bajo el agua chilling verdad como dicen los muchachos pero bajo estrés 20 minutos y se asfixia y a diache son todo eso es para ella cruzar el atlántico para regresar a la playa donde ella nació y es algo maravilloso eso a mí me me mata y son tinglares boricua ellas regresan al lugar ellas son puertorriqueñas exacto yo no voy a poner los huevos en otro lugar no no yo voy a puerto rico ahí donde yo nací que cosa más linda mira ustedes van a tener que volver en otra ocasión mija porque ya se nos hizo se nos acabó el programa y yo tengo un montón de preguntas y José también Javier y hasta Chena tiene un montón de preguntas que de hecho ahora acabas de contestar una de las que nos hizo pero bueno nosotros vamos a tener que dejarnos aquí pero les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros y toda la labor que hacen desde que empezaron 2012 2015 no importa cuando te dieron la excepción la cosa ustedes empezaron con la conciencia esa primera conciencia de vamos a empezar vamos a hacer algo y eso es lo que agradecemos nosotros de parte de la excepción pero también de todo el mundo y a las tortugas también es más que ya no te dicen pero yo yo hablé una vez con ella y me dijo que sí así que mira uno que anda por ahí nadando también por ahí por los mundos de Puerto Rico es Javier Ortiz ¿sabes por qué? porque tiene el mundo de los muñecos cuéntame es así estamos estamos ahí en la cocinando al Family Hangueo pero también estamos haciendo propuestas porque está el tiempo de hacer propuestas para seguir así que nuestro proyecto educativo está busquernos en Facebook Mundo de Muñecos estamos a la orden para seguir educando y bueno ya tengo ahora ya una asignación de poner en agenda el proyecto tortuguero del mundo de los muñecos que bueno un proyecto educativo así que nos tenemos que sentar con Siete Quillas a buscar información y empezar a escribir nuestra obra de teatro con Títer yo quiero ver la primera el primer 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 en Títer por favor pero una de las cositas que también quiero ver es en Ruchelo a ver te voy a hacer un reto mira a ver si tú ¿verdad? según cómo tú haces el abracito ¿verdad? el abracito vamos a ver si hacemos una tortuguita no sé unas Siete Quillas no sé vamos a ver eso yo creo que es más difícil Ruchelo aquí mira qué bonito es que Ruchelo me abraza mira qué bonito y ahora Ruchelo en Facebook y en Instagram como siempre y a quién tenemos que agradecer Javier al Fondo Flamboyán para las Artes que hace posible esta conversación tan hermosa tan importante tan trascendental muchas gracias al Fondo Flamboyán para las Artes y al Grupo Siete Quillas nuevamente gracias Karen gracias Hilda de verdad vuelvo y repito por toda la labor ya usted sabe vaya a Facebook busque Siete Quillas ahí está toda la información y si usted entiende que ay sí me gustaría ir a ver una tinglar no 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 es que usted quiera ir a ver una tinglar es que usted se tiene que comprometer con las tinglares con Puerto Rico con Siete Quillas también obviamente y con el ambiente y consigo mismo también con usted tú sabes si usted no tiene ese tiempo ese compromiso pues mire mejor vaya a la página de Facebook y vea toda la información pero no se comprometa a ser voluntario si usted no tiene o el tiempo o la o esa qué sé yo ese dinamismo que tiene para bregar puede puede donar ¿verdad? económicamente hay gente que no tiene el tiempo pero puede hacer un donativo porque son y pueden deducirlo de la planilla porque es una organización sin fines de lucro y tiene las dos exenciones así que aproveche ¿verdad? invienta así que eso es bien importante gracias nuevamente gracias a don C.L.O.W. Santiago como siempre mira cómo has aprendido hoy muchacho y gracias a Chenna Martín donde quiere no sé por ahí anda donde esté el cuadrito de artefusión ahí hay que estar y aprovecho para decir que también no se olviden pasen por smileamazon.com si usted quiere comprar algo usted puede buscar la corporación cuarzo blanco y automáticamente de lo que usted compra hay una donación así que chequéate Hilda chequéate Karen porque uno nunca sabe también por Amazon puede hacer así así que ahora sí nos vemos y nos vamos mucho éxito nos mantienen al tanto y ya saben que están emplazadas porque vuelven a contratar gracias un millón de gracias nos vemos el próximo martes ya el 23 ay Dios mío estamos acercando al día del teatro así que pórtense bonito tengan lindas semanas y ahora sí nos vemos nos vemos ¿sí? llévatos a la chena a la chena a la chena a la chena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.